muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de estar de vale yo soy lejay y hoy estamos con el evento de birdie si recordáis esta señora que está en la nueva gracia si no habéis visto el evento os pondré ahora mismo aquí arriba en la tarjetita el vídeo donde sale el evento vale que hay un pequeño bug que ya está solucionado lo explico en ese propio vídeo y en sí y a ver el vídeo y os dará esto vale cuando veis el vídeo y vemos la cinemática que tenemos con ella con esa señora nos da el recuerdo de guerra vale y la misión es tal que está vale la esposa del pirata bueno en el vídeo anterior lo leo pero bueno os la leo otra vez por si no queréis ver ese vídeo pues bueno después de la cinemática nos da esta misión que es una anciana que vive en la isla jengibre te pide que encuentres un recuerdo de su esposo te dio una vieja fotografía de un soldado que apareció en la orilla esperando que ayudase de alguna manera encuentra el recuerdo del marido de birdie vale pues eso he tenido que estar mirando porque yo pensaba que era por al lado de lo que leí en la cinemática más o menos creía que era por al lado de donde estaba el barco en la orilla lo he tenido que buscar por internet es complicado porque ahora mismo no hay ningún vídeo ni nada de eso explicándolo de cómo se hace y yo os lo traigo aquí para explicarlo cómo se hace que en realidad es súper sencillo súper tonto pero claro tú no vas a caer en hacer todos estos pasos en este orden exactamente y nada vale o yo no entendí muy bien la cinemática o no lo sé o soy subnormal o cualquier cosilla vale pero bueno lo dicho el primer paso es conseguirlo hacerlo de la cinemática de birdie presentarte a ella y te da este objeto vale pues ahora vosotros tenéis que venir a ken y dárselo vale se lo tenéis que dar y os saltará una pequeña cinemática vale os dice dónde has encontrado esto yo lo estoy haciendo ahora mismo en directo no sé si me han troleado cualquier cosa y no es el resultado pero bueno vamos a confiar y que salga bien vale este hombre combatimos juntos en la guerra jose era como un hermano para mí si no sabéis la historia de ken ken en el primer año de stardew vale cuando empezáis a jugar este personaje no está en el pueblo este personaje entra en el segundo año porque porque viene de la guerra vale es el padre de sam y de vicem vale y marido de jody bueno si no sabéis la historia ese es un pequeño resumen vale le estaba en la guerra y bueno y esa es la pequeña historia de ken bueno seguimos con la cinemática este hombre como bueno este hombre combatimos juntos en la guerra jose era como un hermano para mí vale pero solo uno de los dos regresor regresó sin embargo él nunca perdió su coraje incluso cuando estuvo cara a cara con la muerte un verdadero héroe nunca le olvidaré gracias por traérmelo significa mucho para mí toma llévate esto a esto coge ha estado cogiendo polvo en la alacena durante año y nunca lo hemos utilizado sal de total de tomate gourmet ha recibido sal de tomate gourmet vale pues bueno o da este pequeño objeto y lo que tenéis que hacer es llevárselo a gusts vale a wood que si no sabéis quién es es muy sencillo es el de el salón el salón de la fruta de estelar pero hasta las 12 no vamos a poder hablar con él sabéis porque ahora mismo a no ser que esté por aquí que no lo sé no está hasta las 12 no abre el salón así que vamos a hacer un poco de tiempo y esperamos a que salgan no tenemos nueva misión ahí pues un pequeño corte y volvemos ya son las 12 podemos entrar aquí en el salón y ahí viene gusts vale vamos a entrar por aquí y le damos esto se supone vale vamos a ver la cinemática o lo que nos dice olis que olis que o ese olor tan fuerte trago trago ese sabor picante esa textura arenosa solo puede ser salsa de tomate gourmet te la intercambiaré por algo vale ha recibido rosa stardew ballet muy bonita y ahora con esta rosa lo que tenéis que hacer es iros al desierto o sea tenéis que ir al desierto y dársela a sandy si no sabéis quién es sandy sandy es la que está dentro del casino en la que ofende antes de entrar en el casino hay una tiendecita pues esa es sandy la dependiente de de lo que viene siendo la tiendecilla del casino vamos rápidamente con el teletransporte y le vamos a dar la rosilla a sandy y nos debe de dar otra cosa vamos a ver lo que nos da entramos una rosa de stardew ballet es todo un detalle gracias cuando eche de menos el valle oler esta rosa jeje cuando eche de menos toma coge esto he estado en el escaparate 10 años y nadie lo ha comprado puedes quedarte lo mando de televisión avanzado recibido mando de televisión avanzado y este mando hay que llevárselo a e como éste a george vale a george es al que hay que llevárselo el mando y vemos lo que va a pasar no sé tiene sentido no tiene sentido caso en cada cosa por ejemplo la foto de la guerra pues sí porque quien ha estado en la guerra que vale imaginaba que acaba de ganar unas vacaciones gratis a donde irías a la playa o una cosa oscura a un viejo y retorcido bosque a la al megacentro comercial de hoja un viejo y retorcido bosque ésta le gustan las cosas oscuras y esas cosas con que es abigail vaya si suena genial ha visto no sabía que le iba a gustar vamos a ver george debería de estar por aquí no o no ya sabéis vamos a buscar a george dentro de la tiendecilla tampoco así sí 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 está está aquí madre mía no sabía que iban ahí no tenía ni idea vale pues vamos a darle el control remoto a george es que le encanta ver la tele así que es normal vale que es esto así que pulsas este botón primero que hace este botón gruñido jejeje bueno que te parece esto es un buen canal toma quédate esto es una piedra que encontré cuando era un minero de cara de carbón en mi día es gracioso ha tenido un brillo azul y se ha mantenido fría 40 años es magia vale nos da el fragmento ártico y esta piedra preciosa hay que llevársela al mago vale a ver lo que nos dice a ver lo que nos cuenta rasmódio por lo que os voy diciendo que todo tiene sentido la verdad os da un mando que es un guiño a george que está todo el rato viendo la tele os da una piedra preciosa y dice que esto que ha estado siempre brillando y que esto parece magia pues tiene sentido que se la lleves al mago en la rosa pues bueno por lo que no ha explicado sandy de que le gusta cuando echa de menos el valle le gusta oler la rosa pues también tiene su sentido vale y vamos a ver lo que nos dice el mago a ver si nos cuenta algo interesante es sencilla la misión es sencilla y llevándole las cosas pero claro en tú no te vas a tú no te vas a coscar que tienes que hacer eso vale o por lo menos yo no lo entendía así en la cinemática lo mejor en la cinemática te lo explica muy bien y te da a entender pero yo no no lo entendí a un fragmento ártico una sustancia muy poderosa desde luego y potentemente infundida con el elemento del hielo me lo llevaré si no te importa vale pero dame algo no sigues aquí o quieres algo hombre para daré menos toma esto que nos da gusano vivo sano vivo ah vale ahora entiendo gusano vivo es para pescar y quien pesca todo el rato aparte de nosotros en este valle pues willy no tendremos que llevárselo al señor willy y vamos a ver vamos a ver dónde puede estar willy willy estará pescando en la playa o estará en la tienda no lo sé hoy domingo no tengo ni idea vamos a ver rápidamente dónde puede estar willy yo creo que estará por la tienda si no está pescando aquí estará en la tienda casi seguro esperemos si no se me va a estropear lo que viene siendo el día porque quiero que me dé tiempo a todo ok no por aquí no está pues debería estar por aquí aquí viene el alcalde no está aquí en el muelle pescando vamos a ver si está aquí dentro está aquí dentro vale bueno le damos el gusano vivo a willy es el cebo perfecto para un pez gato que llevo tanto tiempo intentando pillar o a mí sí que me costó tiempo en pillar pez de gato me costó muchísimo en su tiempo vale pues es le damos aquí permíteme intercambiarte lo no estoy seguro de qué es pero apareció en la playa hace mucho mucho tiempo vale vale eso es lo que se refería a la señora de que apareció algo en la playa del marido que había que buscar algo en la playa del marido y se lo encontró willy que el que lleva más tiempo aquí en la playa algo me dice que tú podrás utilizarlo muchacho medallón del pirata ha recibido el medallón del pirata y ahora con esto es muy sencillo nos vamos a la isla jengibre todo tiene sentido compramos el billete nos vamos rápidamente vamos a tomar café litó por ahí un poquito más rápido y vale ok vamos a ir a birdie y ya nos debería de saltar la nueva cinemática vamos a ver qué tal a ver no lo que nos cuenta debería estar aquí si no está lloviendo debería estar aquí pescando si está lloviendo no está vale entonces los días lluviosos no la vais a encontrar vale es harta cinemática vale dejamos el collar es un que todavía tiene su olor después de tantos años tentos tantos vale ese edor pútrido pútrido y familiar ya sabes he pasado una vida solitaria aquí joven pero no me arrepiento después de todo estoy haciendo un bien para mí para mi viejo esposo y estaremos juntos de nuevo algún día pronto jejeje es raro porque no has dicho el nombre y en la misión ya aparecía el nombre pero aquí no nos aparece el nombre porque ella no te lo ha dicho entonces la misión no debería de poner el nombre pero bueno seguimos después de ese detalle es un acto honorable se ha ido debería vivir tu vida vamos a decirle que es honorable tienes una gran sabiduría joven y me has traído una gran calma este medallón me reconfortará el resto de mis días ahora cómo puedo pagarte por esto o qué te parece si te enseño una receta especial algo que descubrí en los en los muchos años que llevo aquí pues a ver lo que nos da aprendiste a fabricar polvo de hadas es polvo de hadas vale puedes llevarte esto también que es aunque no me conozca ha sacudido en ayuda de una anciana no ha dado cinco no creo bendice bendecido sea tu corazón muchas gracias verde un placer qué no ha dado no ha dado esto polvo de hada rosa hada y diamante pues vamos a hacerlo no para lo que sirve rosa hada y diamante en la efe ya no tenemos misión ninguna vamos a fabricarlo rápidamente yo tengo que tener rosada por aquí rosada tengo muchísimas muchísimas tampoco tendría que plantar tendré más por aquí todo más habría que ir plantando rosada la verdad y diamante que tengo que tener por aquí vamos a coger también los diamantes voy a soltar lo que viene siendo las pilas que no las quiero para nada y un diamante espolvorear sobre barriles horno y otro artiglugio de refinamiento para recibir extintamente su producto vamos a probarlo vamos a probarlo no me gustaría probarlo con los diamantes la verdad porque los tengo muy bien ordenados vamos a probarlo con esto uy me he saltado uno ahí me he saltado uno ahí y ya está what the fuck que timo no no me parece muy útil la verdad en mi sincera opinión no sé algo que necesites ya de ya bueno a lo mejor algún barril de esto no hubiese sido más interesante haber conseguido lo podríamos probar vamos a probarlo a ver si nos lo da de calidad máxima o como nos lo va a dar a ver vamos a probarlo ya que tenemos ahí muchos diamantes y muchas cosas vamos a probar y no sé si servirá para alguna misión futura que es lo más seguro que sea para eso y nada más pero bueno debería de plantar rosada que no sé si es en verano si es en verano la hemos liado pero bueno vale lo fabricamos rosada vamos a ver lo que a ver si nos da el vino instantáneo en mayor calidad claramente porque si no no nos va a merecer la pena no lo pone lo pone de plata vale 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 perdón por el hipo va a entrar ahí por ahora mismo vale pues eso lo pone de plata lo sube de calidad nada más no merece mucho la pena a no ser que en un futuro haya algo que haya que hacer instantáneo no lo sé espero que os haya gustado que os haya ayudado y nada más cualquier cosilla aquí abajo en los comentarios me lo podéis poner cualquier dudilla cualquier cosa y también seguidme por twitter que ahí abajo en la descripción está y durante el vídeo habrá aparecido por ahí por la pantalla lo he dicho muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo se agradece un montón cualquier forma de apoyo tanto like comentario como que lo compartáis en los vídeos el canal cualquier cosita muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chao chao